Muchos se han doblado porque ya sobresalí Están solidos y lo quiero ¡Pinche Grimbo! ¡A huevo! Les traigo un regalo Pero esto es lo que vamos a estar Muchos se han doblado porque ya sobresalí Están solidos y lo quiero ¡Capa aquí la gente grabó la raza! ¡Me estáis grindo mi gente! ¡Yes, yes! Con su permiso vengo llegando No vengo solo, vengo y con varios ¡Ahí estáis grindo, vengo y con varios Si se la saben, ayúdenme He visto sencillo, yo presumido la lenta Que nunca soy, no tengo enemigo Pero pido cabrón, si le calavera Que sí tengo valor Siempre ando, destrozando En una tropica tumbada En la cregando con el sonido A todo un manacayo Que muerto y ancita por todo mi barrio De pocas amistades No existe nada Si no, no es tu bebida No es tu bebida O tu mamas, yo te byco Con acharo Ni un uncomfortable A todo un pointless Visión y dolor Verde Está por el alcohol Está por el café No lo cuentas Está整endo todo mi parte Habro Gracias.